Es el amor en España que ama de tierra pasión solo que te quema la entraña y hace que los hombres pierdan la razón ¡Ay, qué malos son los celos! Por lo que hacen padecer por esos celos la muerte y vida no son los brujos de una mujer La vela roja, la vela hereda con la brigada, la vela heredad y hace que los hombres pierdan la razón y hace que los hombres pierdan la razón la vela roja, la sangre en la arena una guitarra que hace llorar Así es España, la España mía tierra bravía, la tierra sin pan ¡Ay, qué malos son los que me hacen! ¡Ay, qué malos son los que me hacen! ¡Ay, qué malos son los que me hacen! ¡Cuidado! Tiene los tiendos y mientas Ay, qué malos son los dedos, por lo que haces padecer, por esos dedos hago en mi vida, no somos brujos de una mujer. ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!